La avioneta que se dirigía a recoger al expresidente colombiano Andrés Pastrana se estrelló contra una panadería en Bogotá. El local se convirtió en una hoguera ante la desesperación de los vecinos que intentaban sofocar el fuego con extintores hasta que la estructura terminó colapsando. El accidente dejó un total de 5 muertos y 15 heridos. ¡Ay, una avioneta! Miramos que había una muchacha detrás de la puerta, se estaba quemando. En ese momento, pues, con extintores la cogimos y le echamos el extintor para apagarla y la sacamos de la panadería hacia el andén. En eso que la sacamos hacia el andén, la llama se propagó más alta y se desplomó el segundo piso. Todo indica que las fallas mecánicas, el que el piloto reportó tres minutos después de que despegó la avioneta, provocaron el accidente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.